Música Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swaggle Que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara Y ustedes saben como Prendía chicos, prendía Bueno chicos, hoy quise hacer un video un poquito diferente Mis amigos me tiraron que juegue Fortnite un poquito con ellos Tenía muchos que no jugaba Fortnite Así que el video de hoy se trata de un regresito mío jugando Fortnite No me fue mal para el primer día Después de tanto tiempo la otra vez intenté jugar Pero ahora quise probar mi nuevo setup, mi nueva computadora Luego se la voy a dar a conocer Y estaba probando que tal me fluyen los juegos Así que vamos a hacer un video diferente hoy Espero que lo apoyen, denle like, comenten Y dígame que tan mal juego Chao chao Vamos allá Ahora si nos fuimos con la Pampara de la pampara No tengo desconocido ese mapa que lo que hay por ahí Aquí hay uno Aquí hay dos, tres, cuatro, cinco Un saco a gente aquí Sube con una pistola aquí arriba de una vez Ok, es bala Que diablo es eso que anda jaco Macaro se transforma, te quiero esperar ¿Donde diablo me transforma? Dale para acá, para acá Ya yo voy para allá Aquí, mira, aquí, atrás Mira, aquí, atrás Vamos a ir un bambú Ahí atrás yo no veo nada No sé, me hacía un bambú Los guayas negros que están ahí Los guayas negros que están ahí Tú te pasas cerca, tú te pierdas cerca Para que no te van a disparar Si no están cerca, vamos con el flow de la pampara Porque si los pellicates un chingy una vez, este va a quitar el drag Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí ¡Ay! 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 No me morí todavía ¿Se tiran para abajo? Sí ¡No! ¡Para arriba! ¡No! ¡Para arriba! Jajaja Melvin sacate ese abanico de la nalga Melvin tiene una turbina ahi Alguien tiene una turbina meti en la nalga Donde estas? localizalo, ya te localice Alguien tiene una turbina Le saco el arma Pero que yo te voy ahi Si Ah me he dejado Si tu no tienes el traje te comen hasta con muñeco Dejame buscar al indivino Ata aqui ahi mi madre Dejame lo que hay que dar en la madre Mierda Mierda Que fue eso? Mierda hay una maquina ahi Diablo Diablo Y esa tarjeta que yo recogí para que sirve? Ah para abrir la bóveda No tanto las armas Ah pero esto es una vaina del diablo para allá Vamos 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 a llevarlo a la bóveda No es que esta la bóveda Allá abajo Me mató de nuevo ese patate Dejame ir para allá Tienes que matar ese que esta ahi me lo voy No puede entrar por aqui No puede entrar No puede entrar Y esta la bóveda ahi Mira que esta la maldita bóveda Ah ya la vi Ya la vi ahi Mierda loco Espérate Un tigre Si ya la vi Cuando tu usas la tarjeta te lo marca ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Es que lo que hay aqui un arsenal eh? Uy tiene para allá algo Por eso es una mujer ahi Uh el jumpa estan aqui de nuevo Tiene alguna ahi Ey 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 mierda loco pero Dejenle algo a los pobres Dejenle algo a los pobres Miren minis ahi Ey 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 Dame mi sniper Ese lo soltei yo para coger esas armas damelo ¿Cuál? Este tu tiene Mira uno aqui esta bien Coco mira uno ahi Ahí hay como Ahí hay como Toma por el blight se tiene uno Pero esta bien se toma 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 me va a separar de mini Ese con este mire me va a separar de mini Mate un sniper aqui Tiene un 50 ahi Yo le voy a hacer un 40 Yo le voy a hacer un 40 De un 3D cuando lo asustan No lo asustan Vamos para arriba cogele el helicottero ahi Y nos vamos con las pamparas Que el vea es el helicottero No lo asustan Neveo que me va a pejar un helicottero Que el vea es el helicottero Que el vea es el helicottero voy para allá ahora tengo los manos perdidos y eso que él dijo que él era la pampara 6, 5, 4, 3, 2, 1 no tengo una bola de eso gente, enemigo ahí abajo pero no olvídense de eso que lo mate la varela si sale por aquí y si yo me tiro me muero no me llegué a esa casa no me llegué a esa casa deja el helicóptero arriba a donde estos helicópteros son muy incómodos ya lo vi ya lo vi el día del mes el día de adentro ponte de frente ponte de frente ahí ponte de frente déjalo ahí eso se están apeando se están apeando a ver si se apegan están ahí en la construcción en la construcción están aquí están aquí ya se fue oye que se están curando ven a salvarlo voy para allá pero aquí no hay gente como que si tú puedes venir ahí con uno por ciento vamo vamo en ahí uno vivo Elvis revive el otro yo tengo a uno revivido no tienes nao aquí hay par de vainas pero mira a ver minis es lo que es aquí yo tengo minis yo tengo un botiquillo interno si yo tengo toma 15 quedé con 17 ahora tenemos de helicóptero y uno nos explotó anda al diablo quien necesita jaco toma no no vamos a dejar ese helicóptero ese va a estar peligrando jaco hey toma mini dale ahí ustedes tienen sniper entonces vamos a enconternos aquí un ratico ven encuéndanse encuéndanse man y me la da de los para atrás las que te sobran aquí aquí vamos a dolenos aquí un ratito campeón ¿tienen sniper en la bola? yo si vale gracias go ok recalgo armas buenisima vamos para la playa vamos para la playa ok vamos para la playa no es muy tranquilo todo el mundo se es raro no no la playa el dato es raro jaco ¿y tu estas trabajando todavía? a las 8 la noche diablo loco así estoy yo todo el mundo preso la gente no quiere para la trabajo ni por el diablo loco yo estoy trabajando con mucha gente o nada mas el grupo de ustedes como siempre y el grupo oye pues esta bien no que loco yo tu sabes la universidad esta repleto es gente gente no quiere encerrar esa vaina a ver no hay problema que hay aqui que hay aqui una pistola por lo menos pistola yo resuelvo por lo menos a ver tu sabes porque yo no me di cuenta que venia gente? porque no tengo la vaina que te marca hay gente yo cae yo cae y le hizo porque estaba hablando por hablando hablando miel hablando plume burro lleve uno yo voy a llevar más de ahí pero saqué la tarjeta hay otro por ahí saqué la tarjeta ya se lo viste los que marca con punto rojo son los demás verdad? si va para allá va para allá no se lo viste no se lo viste aqui yo me llevo un sniper aqui me cayo compa no yo caí de nicho en la base esa me lleve otro que me lleve uno aqui la tarjeta me lleve la tarjeta me lleve la tarjeta de otro tambien Si, ya lo vi, se fue. Ya. Es cuando se le tira el gobierno. Ya. 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 Y Mermi no se le lleva a todo a uno. Ya. 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 Ya está amasado por acá. Que mames, que loca. Aquí hay gente. Contacto. Ya, deja la tarjeta. Esa es lo que voy a hacer. Está bien, está bien. No me acostumbro a eso de sacar la tarjeta todavía. Hay dos por allá. ¡Viene! ¡Mira eso! Estoy tirando la vaina. Hay un 50. ¡Diablo! ¡El 50 que yo dejé! ¡Ah! ¡A mi loco! ¡Este es un empom! ¡Jaja! ¡Que lo cojo ese! ¡Que lo cojo ese! ¡A mi loco! ¿Cómo tú ha dejado un 50 ahí? ¿Qué? ¿Cómo él lo dice? ¡Toma, toma! Llevé sin querer. Ese copeta, ¿quién la necesita? Cala ahí, la marqué. Mira, Melvin, y que dejé el 50. ¡Oye! ¡Como que lo reservó! ¡Ey! 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 Tengo bajito. Tengo bajito. Mira, Mel. Mira, Mel. Estoy marchando a Ma'o. Tengo que andar con esta arriba con esto de todo. ¡Muy bien! ¡A la Lunar! 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 ¡Uhhh! ¡Se copeta azul! ¡Mita sea! maldita pampara loco estamos lejos ya que hay viendo el puerto la dinamita esta es un control que parece un control donde se pega o que una bomba de sacarías ferreira ay dios mio si la gente se la cerca ok sabes que tenia tiempo sin jugar hay que preguntar hay mucho cambio loco pero esta bueno bien la llevo 8 ya que pampara bueno chicos hasta aqui el video de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir dime si te gustaria que haga videos asi de fortnite porque se que hay gente que le gusta jugar fortnite dime si te gustaria hacer este tipo de video o si quieres que siga haciendo Albion nada mas o haga algo mas aparte de Albion diferentes juegos enseñe juegos que salgan nuevos juegos de lo que a ustedes les gustaria que yo hiciera dejenlo en los comentarios asi que yes chao chao